Muy bien, vamos a saludar a la Presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de la Ciudad de Ramírez porque hay novedades muy importantes esperadas además por los jubilados de la ciudad, Mari, porque alguna vez viniste aquí muy preocupada porque los jubilados de Ramírez tienen que hacer trámites muchas veces para obtener sus... Sí, por supuesto. Primero, buenas noches para todos. Sus órdenes, eso iba a decir, no me salía la palabra. Sus órdenes, sí, sí, sí. Y es complicado, ¿no? Viajar a Diamante para conseguir más. Sí, porque siempre necesitas una persona que te lo haga, las malas personas adultas, grandes, yo sola no puedo tampoco, no soy tan grande pero necesito que alguien me lo haga porque no se puede, o sea, no se puede hacerlo sola. Y más la gente que no tiene a nadie, por ejemplo, hijos, ni nietos, ni a una persona, siempre tiene que estar pagando. Y con la jubilación que estamos cobrando, no creo que la gente pueda pagar una orden. Sí. Bueno, yo viajé... O un remis, o un colectivo para que te lleve a Diamante. Para ir, claro. Bueno, yo viajé a Paraná, viajé a Diamante, charlé con los chicos, estuve un buen tiempo, pedí subsidios para ver si lo podíamos hacer porque el centro solo no lo puede hacer. Claro. Porque, o sea, el dinero que entra es de los alquileres, del salón, de los socios. Estamos cambiando un poco el centro. Pero bueno, no se puede gastar todo en eso, sino que hay que pensar un poco en la gente también. Totalmente. ¿Y esto fue siempre así, Mario, o empezaron ahora los problemas? Siempre fue así, siempre, siempre, siempre. ¿Siempre tuvieron que viajar a Diamante para conseguir las órdenes? Sí, 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 para conseguir las órdenes. Mirá vos, mirá vos. Porque, o sea, el médico te autoriza una orden, pero tiene que estar... Te da la orden para que vos la autorices en Diamante. Claro, claro. Porque nosotros pertenecemos a Diamante. Totalmente. En Crespo hay un PAMI, pero no podemos hacerlo. ¿Pertenece a otro departamento? Claro, a Paraná, por supuesto. Mari, ¿cuántas órdenes por mes pueden pedir? No, eso no... ¿No hay límites? No, no hay límites. Por lo menos, eso es interesante. No, no, porque yo, por ejemplo, ahora que me quebré el brazo, tuve que hacerme como tres o cuatro radiografías y me entraron todas. Qué bueno. Todas, todas las radiografías. Cobertura total. Totalmente, totalmente. No pagué ni un centavo. No pagué nada. ¿Funciona bien, entonces, dentro de todo? No, no, el PAMI funciona bien. Los médicos están muy llenos de gente. Yo creo, no sé qué cantidad tiene el doctor Torriani. Ahora está el doctor Cabrini en el sanatorio, pero me dijeron que todavía no estaba sentado en el PAMI. Claro. Los chicos del sanatorio pidieron a otro médico. Sí, habías dicho la vez pasada. Claro, que yo llevé el sobre, pero todavía no tuvieron contestación. No lo consiguieron todavía. Claro, claro. Pero el doctor Cabrini, pero viene creo que dos veces nomás por semana, más no viene. Y bueno, yo, o sea, traté de buscar subsidios por todos lados. Pero hasta hoy, ¿cómo hacían, Mari? Viajaban por su propia cuenta de diamantes. Y alguna gente, sí, algunos, o sea, a los chicos. Algunos le pagaban a un gestor. Bueno, y si te necesitas dos o tres, ¿cuánto pagás? Sí, sí, sí. No se puede, no se puede. Así que te has movido, has andado por su lado. Hecho lo que pude, hecho lo que pude. Bueno, siempre con la ayuda de mi hermano que me llevaba a todas partes. Fui a Paraná a una reunión, que también, o sea, tuvimos una charla, pero no tuvimos mucha contestación. Y bueno, y ahora, o sea, nos mandaron un subsidio, no mucho, pero nos alcanza para pagar la persona que va a llevar las órdenes. Yo vengo, yo te traje el papel para que vos lo leas, así yo no necesitaba venir. Pero bueno, el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales comunica a todos sus socios y afiliados al PAMI que a partir del miércoles 2 de agosto del corriente año, en los horarios de 8 a 10, pueden entregar sus recetas médicas electrónicas. Así se llaman las recetas. O sea, te las hacen electrónicas, vos tenés que llevarlas a Diamante para que te las autoricen, después venís al sanatorio o a la clínica, donde sea, y se las entregás y no pagás nada. Claro, claro. ¿Y dónde se entregan las recetas médicas? Bueno, eso se entregan, se pueden entregar sus recetas médicas electrónicas con su respectivo carnecito. Sí. Sin el carné no puede ir, tiene que ir con su carnecito. Correcto. En el Centro de Jubilados Nacionales y Pensionados. Bien. Miércoles de 8 a 10. Lunes, lunes, miércoles y viernes, de 8 a 10 de la mañana. Perfecto. Tienen que entregarlas ahí, el muchacho viene, los mar... Consiguieron una persona que viaja a Diamante. Consiguimos una persona que viaja a Diamante. ¿Y lo pagan ustedes? Lo pagan al Centro. O sea, que al jubilado no le va a salir nada. No, al jubilado no le sale nada. ¿Y alcanza el subsidio que recibieron para pagarle a esta persona? Más o menos, pero bueno, algo vamos a ayudar al Centro. Hace un esfuerzo. Algo va a poner al Centro con la plata de los socios y bueno, nos vamos a arreglar de alguna manera. O sea que esta persona va a juntar varias... Él, por ejemplo, no, la gente tiene que llevarnos las recetas al Centro. Sí, claro. Lunes, miércoles y viernes. ¿Y cuándo viaja a Diamante? El chico viaja los martes y va los jueves de vuelta a traerlos. Ah, bien. Las trae de vuelta ya para que el... Autorizada. Viernes, autorizada, para que las busque. Bien, bien. La gente las busque y si no, nosotros le pedimos el teléfono a la persona que nos deje, si no las traen el jueves o el viernes, le llamamos a la persona que pase tal día que está la orden para retirarla. Perfecto, perfecto. O sea, para hacerle más fácil a la gente. Sí, claro. Sin ningún costo, por supuesto, no pagan nada. No pagan nada. Mirá vos, mirá vos. ¿No tuvieron ninguna ayuda de ningún tipo? No, no, no. ¿No tuvieron suerte? No. Qué cosa. No, no, no. Vamos a llegar a grandes también y después vamos a saber lo que es, ¿no? Yo creo que sí. El peregrinar. Sí, yo pienso siempre en los empleados jóvenes que me atiendían, por ejemplo, en el círculo médico, en PAMI, en Paraná. Decía, ah, espero cuando ustedes lleguen a viejos, tengo quien los ayude. Parecía tan lejano, ¿no? Sí, sí. Mirá. Uno siempre dice eso, ¿no? Sí. Yo me doy cuenta ahora a mí que me pasó, que me quebré, que realmente tengo mi familia. Tengo mi familia alrededor mío para todo. Claro. Tengo todo, o sea, no me puedo quejar. Pues yo le digo a mi hijo, voy a pagarle a una persona que me ayude para, porque cada uno tiene su trabajo. Por supuesto. Pero los que quedaron solitos, Mare, y no tienen familiares. Eso, eso, eso. No tienen familiares, no tienen, a veces un vecino que los ayuda, pero bueno, este, qué sé yo, no, no, no sé, no sé. Yo siempre decía que el día que esté en el centro que algo, algo tienen, tienen que hacer, tienen que hacer algo. Y hace tanto que vino PAMI acá a Ramírez y querían hacerlo. Y no han podido lograrlo. No lo pudieron lograr. ¿No pueden traer una delegación al centro de jubilados, aunque sea una vez por semana para entregar órdenes? No, no. ¿Sabés lo que me dijeron? Que había que hacer una boca de expendio de Diamante a Ramírez para hacer las órdenes acá, para tener la computadora acá. No sé lo que es una boca de expendio, no lo sé. Sí, qué sé yo, un lugar de atención, generalmente es eso. Pero bueno, pero el lugar de atención no tiene el centro. ¿Y por internet tampoco se puede? Bueno, no, ahora no se puede por internet. No sé, había en el comentario que por WhatsApp, pero yo no sé nada todavía de eso. Claro. No sé nada. Por eso vamos a tratar de hacer esto ahora para ver si podemos juntar varias órdenes para que el chico pueda llevar, para que la gente no precise. Yo creo que sí, porque pensamos poner carteles en el SEM, en la clínica, en todas las partes que la gente vaya y vea, que los asociados, los de PAMI, vayan al centro y lleven su orden. Bueno, déjanos este mensaje para la rotativa, así los adultos mayores se enteran. Es a partir de este miércoles, lunes, miércoles y viernes de 8 a 10. Eso está todo anotado acá, está todo anotadito acá. Perfecto, perfecto. Mari, ¿te cansaste, no? No. ¿No te cansaste ya? No, no. ¿Cuánto hace que estás de presidente? Cuatro años. ¿No desgasta la función en una institución como esta? Sí, sí, mucho. Porque vos llegaste con muy buenas intenciones, por supuesto, pero uno a veces no puede hacer lo que pretende, ¿no? Bueno, yo si Dios quiere, la asamblea es en septiembre y me quiero ir. ¿Te vas? Sí. Sí, me quiero ir porque lo siento por la gente que me ha votado, lo siento un montón, pero no, no se puede más. No se puede, no se puede, no, no. Es imposible seguir. Yo ya dejé este año de trabajar en el servicio. Mi hijo, mamá, basta, te vas a enfermar. ¿Seguro? ¿Tenés que pensar en tu salud? O sea, primero está tu salud. ¿Y sí? Dejá un poquito eso de lado, ve si salís a caminar con una amiga, salí. La bicicleta tuve que dejarla, que años, anduve en bicicleta, años, y tuve que dejar también eso. Qué cosa. Así que bueno. Qué cosa. ¿Qué va a ser? Bueno, esperemos que la gente que llegue, si es que llegue la gente, porque es difícil también armar comisiones, ¿no? Muy difícil, muy difícil, muy difícil. Sí, nosotros éramos 15 personas y llegamos a dos personas, tres. Activas. Activas. Claro. Nada más, nada más, nada más. Sí, pasa eso. Y no sé, porque, porque, o sea, nuestro deseo siempre es de hacer fiestas, bailes, pero a nuestra edad ahora, Claudio, yo hace cuatro años atrás tenía ganas de hacerlo, pero ya ahora no. No tenés gente que te ayude, no tenés gente que, no, para nada, para nada. Sí, sí. Hasta se te van las ganas de organizar cosas, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, totalmente. Sí, 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 la vez pasada estábamos hablando con Alberto Renc. Vamos a la colectividad. No, le digo a Alberto, basta, basta, basta. Sí, sí, sí. Estuvimos mucho tiempo, mucho tiempo en la colectividad. Pero bueno, pero a mí, y me gustaba, o sea, mi familia no quería saber nada que entrara en el centro. No, nunca, nunca. Entonces le digo a mi hijo, pero, Nancy, déjame probar. ¿Qué pudo hacer? Porque yo también voy a llegar a una cierta edad que voy a necesitar de la gente. Ustedes siempre no van a poder estar y ayudar. Y bueno, entonces entramos, entramos. Fernando también se va, si Dios quiere. También se va, Fernando. También se va, Fernando. Es difícil, viste que hay funcionarios, gente de los organismos que pierde la sensibilidad, piensa que nunca va a llegar a esta edad donde va a necesitar también de este tipo de gestiones. Por supuesto, por supuesto. Uno tiene esa impresión. Impresión, pero bueno, llegamos y llegamos. A veces llegamos, a veces no llegamos. Pero bueno, yo doy gracias a Dios que estoy bien, que llegué bien. Bueno, tengo mis achaques, por supuesto, pero bueno, ya ahora ya dije, bueno, basta, basta, Mari. Bueno, pero te vas con una noticia importante, Mari, ¿no? Bueno, sí, ojalá que la gente... Un subsidio para poder pagarle a una persona que viaja de amante para gestionar las órdenes. Es muy importante. Bueno, bueno. Es una preocupación menos para los jubilados de Ramírez. Bueno. Gracias, Mari. Bueno, bueno. A disposición. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, muchas gracias por venir. Gracias.